Este es uno de los proyectos más importantes de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en Argentina. Ha sido un trabajo con la provincia de Santa Fe, con el gobernador, con el equipo del gobierno nacional a través de la SAE, para llegar a ese importante proyecto que, como se ha dicho, va a beneficiar a más de 3 millones de santafesinos en temas de Internet, de conectividad. Pero además va a llegar también a barrios populares, para dar Internet a aquellos ciudadanos que hoy no tienen mala calidad el Internet. Vamos a trabajar, estamos hablando de lo que se llama inclusión digital, trabajar con el sector educativo, con el sector de salud, con el sector de seguridad. De manera integral se está trabajando para que, con el apoyo técnico de CAF y con los equipos de la gobernación y el gobierno nacional, podamos brindar esas soluciones de conectividad a la provincia de Santa Fe. Así que, como dije, este es uno de los proyectos más importantes que tenemos en Argentina. Estamos comprometidos en continuar el apoyo a Argentina en este y en otros proyectos desde CAF. Y seguiremos trabajando ahora con la gobernación y con la SAE para la implementación y ejecución adecuada de este proyecto.